Muy buenas amigos y amigas, vamos a ver Leo con su mensaje para el día de hoy Problemas, choques, conflictos Un día un poco peligrosillo Intenta evitar discusiones, problemas serios Incluso los pequeños problemas porque pueden ir a más Un día para tener cuidado de que no suba el nivel de tensión Concretamos, lo dicho tienes que tener mucha inteligencia, mucha diplomacia de evitar los conflictos Hoy te van a pinchar bastante, te van a buscar las cosquillas Muchas veces interesadamente ahí para perjudicarte Lo dicho tienes que ser muy muy inteligente en el día de hoy Muchísima mano izquierda, tenlo muy presente Por último Especialmente en el tema económico Puede haber personas que quieran su parte del pastel Pero claro, quitándote de a ti Por eso digo, buscándote las cosquillas Buscando ponerte mal con tus jefes, con tus socios Con tus clientes, depende de si trabajas para alguien o para ti Incluso en el tema personal Si tienes pareja te va a pinchar Muy posiblemente por lo mismo Va a tener ganas de bronca Lo dicho, muchísima mano izquierda Muchísimo control en el día de hoy